Ese entrenamiento no es un juego, es una patada en los testículos Si alguien dice, saben esto es falso, no Bien, que vayan a mi casa, tengo un tronco de 90 kilos Podemos entrenar con él usando las órdenes Y les aseguro que se irán como otra persona Comer no es una opción y tampoco beber agua Así que, para aquellos que dicen no quiero comer o me cansé de comer O solo daré 3 o 4 mordiscos Les prometo que esto se pondrá mucho más difícil todos los días Si no ingieren carbohidratos y comen ahora, estarán destruidos En las próximas 48 a 72 horas no responderán, tendrán calambres Sus cuerpos comenzarán a comerse a sí mismos Sus músculos se volverán contra ustedes Desde ahora comerán así donde estén sentados Lo que buscamos es que cuando todo se ponga horrible, las personas se queden allí y lo acepten Pero lo que vi fue que hubo algunos, creo que 3 o 4 individuos que tan pronto todo se puso feo Se fueron, se retractaron El que hizo esto es el mismo perdedor que llega tarde todos los días Que es irrespetuoso, que culpa a los demás por sus problemas, se los aseguro Fue otra persona, renuncié por una vieja lesión Fue culpa de Sean, llegué tarde porque Sean lo hizo Así son algunos de ustedes Pueden solucionarlo ahora Y hacer lo que vinieron a hacer y superar este curso Pueden seguir siendo imbéciles y perezosos Y les aseguro que al final no estarán aquí Lo que ocurre es que los individuos que están allí, parados, allí aceptándolo Resistiendo el abuso Resistiendo el dolor Resistiendo ese ardor Son los que llegan al final Siempre se ofrece de voluntario Es el que siempre pide ayudar Hay unos 4 de ustedes en este grupo El resto de ustedes Apesta Sí, hacen lo suyo Están en piloto automático Solo aléjense de mí, no me miren Vienen a hablar conmigo de nuevo Hay 4 personas en este grupo que están ayudando Que se mueven El propósito de este ejercicio Es hacer que experimenten algo que tienen que superar Pero no solo en su cabeza Es algo que hacemos para preparar sus cuerpos Lo que deben hacer es reconocer esa realidad Y olvidar la parte física No tienen control sobre eso Este es un ejercicio para que ustedes peleen Durante este caos Pelear con mantener la compostura Descontaminarse Es para llevarlos a otro nivel Cuando no puedes respirar Ni ver absolutamente nada Se trata más del control de mente y cuerpo Es una situación en la que aprendes Que todo es temporal Saben Si puedes mantenerte calmado Y dejar que el dolor desaparezca Al final va a terminar Mi lesión me enseñó algo Y es que Es asombroso Realmente asombroso Cuanto maltrato puede resistir el cuerpo humano Al final Todo depende de la motivación Y de la persona que dice Realmente no puedo hacer uno más Creo que de verdad Deben pensar en eso Sea cual sea el nivel que crees Que puedes alcanzar Puedes hacer más Todos en la comunidad de las fuerzas especiales Buscan constantemente Esa autodestrucción total ¿Qué tanto puedo soportar Que no me permita recuperarme? Y No creo que eso exista Cualquier Persona Que termine esto Su motivación Sea cual sea Será muy profunda No dejen que se caiga Será tan profunda Que estará arraigada Por todo su cuerpo Pero lo más importante Estará presente En la parte más profunda De su mente A más talento Más responsabilidad Caballeros El dolor Es la debilidad Que sale de su cuerpo Haz la sentadilla completa El novato se esfuerza Más que todos ustedes Más adelante Tiempo Terminen A las duchas Segundo periodo De 26 minutos Sí, lo sé Tienen mucho más talento Que nosotros Lo tienen Tendríamos que esforzarnos Ganar los 50-50 Y dar absolutamente todo Vamos a trabajar Quiero ver velocidad Con el silbato Ahora Con el silbato Ahora, ahora, ahora Róbalo, róbalo ¿Qué demonios pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué hace? De ¿Porquería es esto? Ahora No tienes idea De quién soy Y de dónde demonios Vengo Y no pienso contarte Toda la historia De mi vida Lo único que soy Para ti Y para todos los demás Es una figura De mando El que jamás Se rinde No necesito Tu simpatía Ni tu admiración Te llevaré allá Y terminarás con esto Te voy a arrastrar Si es necesario Todo esto Va a ser como un capítulo De la Biblia Todo el mundo Sabrá que hicimos Pero no dejes Que la imperfección Sea el enemigo Del bien Lucharemos por nuestro derecho A vivir Y debemos ganar hoy ¿Querías que Le dieron los consejos? Así es como no se hace Mira atrás Esta basura Dime ¿Qué es todo esto? No es solo un deporte Es un arte Es espiritual Amigo Tienes que volar Solo tienes que Volar Tienes mucho corazón De acuerdo Por desgracia No es suficiente Para este programa Conozco esta sensación He sentido Lo que ustedes Están sintiendo ahora Miserable No nos gustan Los que renuncian Y no puedes regresar ¿Por qué estás aquí? Cuando las personas Vienen a una selección Están buscando algo Están peleando Con sus demonios Lidian con algún problema Tuvieron una infancia Horrible como yo No sé qué será Pero todos Siempre buscan algo Y estaremos sobre ellos Todo el tiempo Este evento Los procesos de selección En general No son para todos Ellos vienen de ejercitarse En sus gimnasios Con sus pilates Su crossfit Sus cinco kilómetros Tal vez maratones Y de inmediato Los pateamos Justo en el trasero La mayoría De las personas Que renuncian Son personas Que le temen al fracaso Y es más fácil Para ellos Buscar una excusa Encontrarán Todas las excusas Del mundo Para renunciar E irse a casa Y meterse en su cama Caliente Así que no siento empatía Por alguien Que no quiere estar aquí Si quieres renunciar Vete a casa Sé que es duro Pero es la realidad Siempre podría ser peor En algún lugar Alguien está trabajando Más duro Físicamente brutal Y mentalmente Debilitante Descubres Quienes son los fuertes Quienes están allí Por las razones correctas Y realmente te muestra La constitución Del individuo Es un rito de paso Durante la selección Intentamos hacerlo Tan miserable Y tan cercano A la realidad Como sea posible No soporto A los que renuncian No siento empatía Son basura Cuando estoy de servicio Presiono a los individuos Más duro De lo que hayan sido Presionados antes Porque si no Los estaría perjudicando Y decepcionaría A los otros instructores Se los debo a ellos Se los debo a los individuos Y ellos se lo deben A sí mismos Así que deben Hacerlo O callarse Es todo ¿Por qué creen Que hacemos esto? Para hacerlos Más fuertes mentalmente Porque Comparado a lo que hacemos Después de este entrenamiento Nunca tenemos más frío Ni somos más miserables Cuando en verdad Se estén congelando El trasero Por 10, 12 o 24 horas Realmente no pensarán en ello Solo estarán incómodos ¿Entienden eso? Tener frío No es realmente tener frío Es solo Estar incómodo La línea de meta Nunca Está allí Eso es lo que quiero Enseñarles a ellos Cada día en la vida Es una misión Piensen en cómo despiertan El peor escenario Saltan de la cama No la arreglan No se cepillan Su cabello es un desastre Y salen corriendo Amplifiquen eso por 10 mil Y eso haremos Sufran en silencio Acepten que es espantoso No nos importa Aprende de esta experiencia Esto es lo que querían Encontraré líderes Entre ustedes hoy Y sentirán dolor Pero Pero lo importante de esto Y lo que todos Tienen que entender Es que les estamos dando Una lección Los programamos Para que se reten A sí mismos Para saber cuándo Trabajar como equipo Deben alimentarse De sus fortalezas Y debilidades Soy del tipo de persona Que puede Literalmente Impulsarse por el agua Para hacer el trabajo Porque si me dices Que haga algo Lo haré Si no lo hago Es porque Estoy muerto O estoy muerto No estamos aquí Para intentar Lastimarnos Les diré algo Si no veo a alguien Vomitando O inmovilizado Por los calambres O Literalmente Cayendo Inconsciente No hago bien Mi trabajo Yo sé Cuanto duele Lo he hecho Pero les diré algo Ya sea que hayan pasado Una hora O diez días Saldrán de aquí Más fuertes De lo que eran Cuando llegaron Sin duda alguna ¡Saldrán de aquí!